Vamos a empezar con el imperativo negativo, lo que se llama en japonés el Kinshikei. Suena muy kakkoi, muy bonito, pero significa la forma de negación, de prohibición, Kinshikei, que es también Meireikei. Vamos a ver, es muy sencilla. Empezamos por lo negativo porque es más fácil. La gramática dice que tenemos que poner una na y delante la forma diccionario más na. Por ejemplo, no mi más, tenemos que es beber, tomar, lo llevamos a su forma diccionario y le ponemos una na. Lo subimos de tono, nos ponemos con un poco de aires de superioridad y de arrogancia y ya tenemos el imperativo negativo. No mi más, ¿cuál es la forma diccionario? Grupo uno, eh, todos son de grupo uno. Nomu, ahora dime, como un machote, porque esto es solo para hombres. Si eres mujer, solo mira, no hables. Vamos a ver, vamos a ver, como dirás, no bebas. Nomuna, nomuna. Luego te enseñaré en qué contexto se usa esto, eh. Nomuna, así es como, no bebas. Vamos a llevarlo a su forma diccionario, ¿cuál es? Y la na, le pones, ¿qué te queda? Gambaruna, gambaruna. ¿Esto qué significa? Gambaruna. Es, no te esfuerces, no hagas esfuerzo. Gambaruna. Bueno, es un poco raro, pero a lo mejor lo puedes decir, ¿no? Sorimas. Su forma sorimas es afeitarse, eh. Hige o sorimas. También significa otras cosas como curvarse, pero sorimas ahora de afeitarse. ¿Cuál es su forma diccionario? Soru. Muy bien, soru. Y ahora dime, no te afeites. Soruna. Soruna. Es esta pronunciación, eh. Soruna. Vamos con el último del grupo uno. Utaimas. A uno que cante muy mal en el karaoke, le querrás decir, no cantes, cabrón. Chingona. Utaimas. ¿Cuál es la forma diccionario? Recuerda que tenemos que devolver la ru, esta i, a una u para hacer la diccionario. Por lo tanto, i será u, utau, utau. Ahora dime, no cantes. Utauna. Utauna. Dime, no te afeites. Soruna. No te esfuerces. Gambaruna. Muy bien. No bebas. Nomuna. O podrás decir, no fumes tabaco. Tabaco o suimas. Suimas es como utaimas. Por lo tanto, ¿cómo será no fumes tabaco suimas? Tabaco o suuna. Vamos a ver el siguiente grupo, el grupo 2. Vamos a ver el siguiente grupo, el grupo 2. Club 2. Club 2. Club 2. Club 3. Club 3. Club 3. Club 2. ạcên yo. Veja esta imagen. Y lo善 you Güng. Club 4. Club 3.